Para toda Venezuela, el pueblo reconoce que Acción Democrática es el partido que ha sabido siempre enfrentarse a los más difíciles retos con coraje y decisión. Es el partido con la mayor experiencia de gobierno y capacidad demostrada para el cambio. El actual gobierno de Acción Democrática, presidido por el compañero Jaime Lucinchi, ha comenzado a rescatar con sacrificio a un país que estaba sumido en la crisis. Acción Democrática es el partido que conquistó y estabilizó la democracia. Los 30 años de democracia en nuestro país están marcados profundamente por los esfuerzos de los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl León, Jaime Lucinchi y el mío. No podía ser de otra manera. Somos el partido del pueblo. Me llena de orgullo recordar que fue nuestro partido el promotor del voto directo y popular para la presidencia. El que le dio el voto a la mujer y el que hoy está promoviendo la reforma del Estado. Fuimos también los que pusimos la educación al alcance de todos los venezolanos. Creamos la Fundación Mariscal de Ayacucho para abrir horizontes a nuestra juventud y poner a su alcance los conocimientos y la tecnología más avanzada. Fue Acción Democrática la que impulsó la agricultura y la que se atrevió a nacionalizar las industrias básicas de las cuales dependen en gran parte nuestras posibilidades de mejorar la calidad de la vida de toda nuestra gente. Invito a los venezolanos a que participen activamente en esta campaña, especialmente a las muchachas y a los muchachos que por primera vez tendrán la oportunidad de expresar su decisión política para que juntos hagamos esta campaña auténtica celebración de 30 años de democracia. Entremos juntos de frente al año 2000. Caminemos hacia la Venezuela que todos queremos y llevamos por dentro manos a la obra. Fuerza de la esperanza, camino abierto del futuro, hombre de decisiones que han hecho a la patria grande. Viajar continuamente de un lugar a otro y puedo afirmar y confirmar que Venezuela tiene el privilegio y la oportunidad de ser gobernada nuevamente por un líder auténtico mundial. Mujeres de Venezuela El líder, Carlos Andrés Pérez Arriba y a la izquierda Por Carlos Andrés, vota blanco La música es parte vital del alma de un país. El plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho me brindó la oportunidad en el año 1976 de ampliar mis estudios en los mejores centros musicales del mundo para así afianzar mi carrera artística. Como joven músico independiente respaldo al presidente Carlos Andrés Pérez quien supo abrir a las nuevas promociones artísticas del país un grande y trascendente camino. El que traiciona al maestro también traiciona al amigo y es capaz de traicionar a la patria de sus hijos se sienten la torre a la voz y hablan de cortela el que tiene el rabo en pata no se acerta a la candela Por eso hoy nos va con las dos a pies la fuerza y la esperanza que ya se sienta otra vez Arriba y a la izquierda Por Carlos Andrés Bota Blanco Que hoy 2 de mayo se desbordó el orinoco sobre la avenida Pia de San Félix San Félix, Valencia y Cabimas se prendieron de entusiasmo respaldando con su presencia al hombre que representa la fuerza de la esperanza Carlos Andrés Pérez el presidente Soy gerente de control de calidad de esta empresa venezolana que exporta el 54% de su producción compitiendo con las mejores industrias metalmecánicas del mundo Este cargo de tanta responsabilidad se lo debo al plan de becas gran mariscal de Yacucho que me permitió graduarme en Northeastern University en Boston y obtener el máster en Stephen's Tech en New Jersey Confiamos plenamente en la capacidad del presidente Pérez y en el futuro de nuestro país Nací en El Callao y un 23 de enero de 1976 me encontraba en la plaza de Venezuela con una maleta lleno de temor y de ilusiones rumbo a Francia donde obtuve un doctorado en mecánica de suelo gracias a una beca gran mariscal de Yacucho Tengo 10 años en el metro de no haber tenido esa oportunidad no estaría en el cargo que ocupo Por esa visión de futuro del presidente Pérez nosotros lo apoyamos con convencimiento Porque como tachirense no solamente debo tener la satisfacción de que yo sí soy profeta en mi tierra porque mi pueblo me quiere porque le he sabido cumplir lo he sabido querer y lo he sabido honrar ahora los tachirenses también tienen el orgullo de que yo sea por la voluntad soberana de todos los pueblos de Venezuela el próximo presidente de la república Carlos Andrés Pérez el presidente La parroquia Sucre se hizo pequeña para los seguidores de Carlos Andrés abrazado seguido aclavado por una emocionada multitud Carlos Andrés caminó la populosa barriada de Catia donde miles de jóvenes y abigarrados sectores femeninos dejaron constancia de su respaldo total al candidato de la esperanza Carlos Andrés Pérez el presidente Tenía 19 años cuando me asignaron una beca Gran Mariscal de Ayacucho que me llevó de Maracaibo a la Universidad Estadal de Mississippi donde me gradué de ingeniero agrónomo con un máster en procesamiento de semillas Mi trabajo en planificación y asesoramiento técnico a los productores agropecuarios me permite ser optimista Y le decimos a Carlos Andrés Pérez próximo presidente de Venezuela que cuente con nosotros que nosotros contamos con él Carlos Andrés Pérez el presidente Barlovento Barlovento tierra ardiente de Venezuela Río Chico San José de Barlovento y Tacarigua de Vamporal colmaron las calles con su fuerza y alegría en apoyo al presidente de la esperanza Carlos Andrés Pérez el presidente Carlos Andrés mano a mano con el pueblo Las grandes zonas de Petare fueron pequeñas para el enorme cariño demostrado a Carlos Andrés por muchachas y muchachos de la populosa barriada caraqueña Allí una vez más quedó establecido que Carlos Andrés y sus seguidores integran la fuerza de la esperanza Carlos Andrés Pérez el presidente Vuelve la alegría a todos los rincones de Venezuela para aclamar al candidato de la esperanza Carlos Andrés visión de futuro coraje para enfrentar las grandes decisiones y capacidad para resolver son características de Carlos Andrés que impulsan al pueblo a apoyarlo con todo su entusiasmo esta es la respuesta un pueblo vibrante que sigue entusiasmado con Carlos Andrés Pérez el presidente ¿Es esta la honestidad copellana? ¿Puede llamarse honesto un político que siendo secretario general de Copey protegió ocultó y defendió a ministros y funcionarios fugitivos del gobierno de Luis Herrera acusados del robo de millones y millones de bolívares? ¿Puede llamarse honesto un político que aconsejó públicamente a sus compañeros acusados de corrupción que huyeran al exterior mientras él los defendía? El pueblo venezolano tiene el derecho a saber por qué mantuvo silencio el actual candidato de Copey cuando sus compañeros cometían estos y otros delitos de Copey esta es la obra de un estadista con visión de futuro para convertir a Venezuela en una nación siderúrgica Carlos Andrés creó el plan 4 de Sidor y ha sido este programa de ampliación de la siderúrgica del Orinoco uno de los pilares básicos de nuestra economía que han podido compensar la caída de los precios del petróleo hoy el plan 4 de Sidor es una realidad para Venezuela Carlos Andrés Pérez el presidente así habló Carlos Andrés en el congreso ir de una vez a la reforma para que no se siga sintiendo Venezuela frustrada en sus aspiraciones porque no me cabe duda que lamentablemente las instituciones políticas de este país se han quedado atrás o nos hemos quedado atrás de la transformación de la sociedad venezolana Carlos Andrés fue y será el promotor de la reforma del estado Carlos Andrés Pérez el presidente así habló Carlos Andrés en el congreso la elección de gobernadores lo dije ya no es una panacea pero un gobernador electo por el pueblo del estado se siente más independiente así sea del mismo partido del presidente de la república y va a reclamar como azardor y va a defender los intereses del estado Carlos Andrés fue y será el promotor de la reforma del estado Carlos Andrés Pérez el presidente así habló Carlos Andrés en el congreso aquí si no actuamos con mucha fuerza si no nos creamos problemas como este de llegar a la elección directa de gobernadores del estado no vamos a lograr descentralizar la administración venezolana y eso le está provocando graves daños al desarrollo de la provincia que por otra parte ya no acepta esta situación Carlos Andrés fue y será el promotor de la reforma del estado Carlos Andrés Pérez el presidente así habló Carlos Andrés en el congreso no debemos arrepentirnos de que han sido 30 años el tiempo que hayamos necesitado para plantearnos esa reforma sino por el contrario pensar que nos ha permitido madurar y que podemos con sentido de responsabilidad llevar adelante estas reformas mediante la concertación Carlos Andrés fue y será el promotor de la reforma del estado Carlos Andrés Pérez el presidente haremos la reforma la elección de los gobernadores será posible por los votos de acción democrática en el congreso nacional queremos que cada pueblo elija sus gobernadores entre los hombres más capacitados dinámicos y honestos de cada estado esta es la voluntad de acción democrática para todos los pueblos de Venezuela comando de campaña de acción democrática la calidad de la lúmina venezolana fue la razón de Carlos Andrés para incrementar a fondo la industria del aluminio hoy con una capacidad anual de 400.000 toneladas métricas Venezuela es el primer productor de aluminio de América Latina y séptimo del mundo la intuición y audacia de Carlos Andrés hicieron posible este formidable desarrollo que después de esa fecha no se habría realizado Carlos Andrés Pérez el presidente trabajo en Sidor como coordinador del proyecto sistema integral de calidad de las líneas de recocido templo y recubrimiento soy un zuliano sidorista que se siente orgulloso de trabajar en esta planta única en el mundo de proceso integral una beca mariscal de Acucho en 1975 me permitió graduarme de ingeniero metalúrgico en Alemania con especialización en laminados respaldamos a Carlos Andrés quien con su gran visión de futuro puso en marcha el plan 4 de la nación Carlos Andrés Pérez el presidente yo era taxista y me propuse hacerme un profesional obtuve una beca gran mariscal de Acucho que me permitió junto con mi esfuerzo graduarme de ingeniero agrónomo y ahora curso una maestría en desarrollo rural esto me ha permitido desempeñarme como gerente de planificación y gerente técnico en una importante empresa animo a mis antiguos colegas taxistas a que respalden a Carlos Andrés quien con su visión de futuro supo apoyar a las clases populares Carlos Andrés Pérez el presidente además de una vigorosa fuerza laboral de 1400 empleados entre obreros y técnicos Interalumina ha sido una empresa vital realizada impulsada y desarrollada por los presidentes Raúl León Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi la visión de estadista de Carlos Andrés llevó a Interalumina a un desarrollo tal que ha sido efectivo en momentos tan importantes para el país Carlos Andrés Pérez el presidente desde la presidencia de la república Carlos Andrés tomó la decisión de acelerar todas las etapas para el desarrollo del Guri y hoy gracias a esta decisión los 10 millones de kilovatios del Guri son vitales para el desarrollo industrial de Venezuela la fuerza de la energía junto a la fuerza de la esperanza Carlos Andrés Pérez el presidente la bar de gente en Catia la mar cuando Carlos Andrés Pérez se despoja de su corbata de estadista y se lanza al contacto directo con su pueblo siempre hay una multitud esperándolo para abrazarlo seguirlo y reiterarle su confianza Catia la mar pequeña y alegre población litoralense es una prueba más porque es un estadista en contacto con su pueblo Carlos Andrés Pérez el presidente